El Triángulo de Acero 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 ¡Alto el fuego! ¡Swan! ¡Muelve aquí, imbácil! ¡Alto el fuego! ¡Hay uno nuestro ahí dentro! ¡Alto el fuego, joder! ¡Parad de una puta vez! ¡Mierda! ¡Swan! ¡Swanny! 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 ¡Sal de ahí, tío! ¡Swanny! ¡Eh! ¡Ya está! ¿Cómo estás, machate? ¡Jodido imbécil de mierda! Si vuelves a hacer eso, te meteré esta, Thompson, por el culo. ¿Por qué no haces algo útil y encuentras a la madre del crío, sargento Murphy? ¡Manten los ojos abiertos! ¿Listos? ¡Adelante! ¡Despejado! Señor, hay dos heridos. ¡Joder! He llamado a la evacuación. Humo amarillo para marcar. ¿Listos para la recogida? De acuerdo. ¡Registrad las cabañas! ¡Scotty, aquí! ¡Levántala! ¡Cuidado, Charlie! ¡Ven aquí, gilipochas! ¡Vamos, cabrón! ¡Sal de ahí! ¡Venga, muévete! ¡Cuidado! ¡Cuidado con dónde pisas! ¡Charlie, de mierda! ¡Ahí, mierda! ¡Ahí! ¡Tranquilo! ¡Buen trabajo, sargento! ¡Hay que asegurar el área! ¡Que tus hombres registren los bunkers! ¡Algo para taparle los ojos! ¿Habla usted vietnamita, señor? Sí. ¿Y qué es lo que dice? Que somos amigos. ¡Mierda! Envía un escuadrón a esas colinas de allí. Asegúrate de que no hay Charlie's. Sí, señor. Amigos. ¿Por qué coño tengo que estar avanzando? Yo tengo que estar aquí, Swan. Tú tienes que estar aquí. Sobre todo después de la que has montado. Claro. Hay un montón de hijos de puta y fuera esperando a clavárnosla hasta el fondo, ¿sabes? Aquí están sus blancos, señoras y señores. A veces eres un tío muy gracioso, ¿sabes? Pero sigues siendo un capullo. Sí, tío. Sí, tío. Me parto de risa. Eso es lo que hago. Matar de risa toda esta mierda. ¿Por qué no vemos a ninguno por aquí? ¿Qué coño quieres? Te les invitemos a la fiesta. Y luego juguemos todos a indios y vaqueros. ¿Por qué no vemos a la fiesta? Opa. ¿Por qué no vemos? ¿Por qué no vemos a la fiesta? ¿Por qué no vemos a la fiesta? ¿Por qué no vemos? ¡Gracias! ¡Qué coño! ¡Conocantada! ¡Conocantada! ¿Pero dónde coño estamos, tío? Deberíamos ir más despacio y esperar al resto. No, estamos bien. Esto no me gusta, tío. ¡Cálmate! ¡Tranquilo! ¡Murphy! ¡Murphy! ¡Sargento Murphy! ¡Murphy, tío! ¡Murphy! ¡Cabrones de mierda! ¡Cabrones! ¡Murphy! ¡Cabrones! ¡Murphy! 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 ¡Suscríbete! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! Se llamaba Ho. Me enteré tiempo después cuando leí su diario manchado de sangre. Muchos soldados del Biccón escribían un diario. No podíamos ser más distintos. Quizá no podíamos ser más parecidos. Pero muy pronto, esta maldita guerra acabaría por unirnos. Esta es nuestra historia. Buena cacería, ¿eh? Sí. Nunca había visto un fusil como este. Es preciosa. Es un arma muy buena. Me lo quedaré yo. Puedo hacer. Buen uso de él. Yo también. Soy un oficial del partido. Eso no te hace mejor, soldado. Coge una de las otras. ¡Quiero esta! El capitán Tuong decidirá. Dejémosle a él. Siéntate, Kui. Gracias, camarada capitán. Tú también, Ho. Gracias. Mataste a uno, ¿no? A dos. Excelente. Si me lo permite, camarada capitán, no es la excelencia lo que aquí se cuestiona. ¿Qué entonces? Soy un oficial del partido. Puedo hacer buen uso de este arma. Ho la considera un trofeo personal y se niega a dármela. Admiro mucho tu entusiasmo, Kui. Pero en este caso, creo que te equivocas. Respecto a su habilidad y respecto a sus necesidades. El camarada Ho lo necesita más que tú. Tú estás muy ocupado con tu labor en el partido, mientras que él se enfrenta en combate. ¿Duda usted de mi valentía? No. Pero tampoco dudo de la moral revolucionaria del camarada, Ho. El arma es suya. Coge una de las otras. Muy bien. Cuando tenga la oportunidad, apelaré su decisión a los oficiales del partido en el norte. ¿Quieres denunciarme? Hazlo, camarada Kui. Pero... esa oportunidad queda muy lejos. Así que crees que dudo de tu valentía. Simplemente preguntaba, camarada capitán. Por eso, voy a encomendarte una misión con el camarada Ho. ¿Objeciones? No, camarada capitán. Se trata de cierto oficial. Su nombre es Shaw. Lo reconoceréis cuando lo veáis, por lo gordo que está. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Puedo ayudarle en algo, camarada? Hay un traidor en el autobús. ¡Se equivocan! ¡Se equivocan! ¡Yo no soy un traidor! ¡No lo soy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Se lo suplico! ¡Por favor! ¿Eres católico? ¡Sí! ¿Te gustaría rezar? ¿Te gustaría rezar? ¡Sí! Pues reza. Padre nuestro, que estás en los cielos. No hubiera pasado nada, porque terminara su oración. ¿Para qué? ¡Ah! Regresamos a la base con nuestros prisioneros, para que el servicio de inteligencia pudiera interrogarlos. Hay imágenes de la guerra que recordarás siempre. Una mujer hermosa es una de ellas. Ella se encargaba de la propaganda. Había ordenado matar a muchos hombres. Tenía un guardaespaldas, un hombre francés. Hay imágenes a las que nunca llegas a acostumbrarte. ¡No! ¡Señor! ¡Capitán King! ¡Señor! ¡Está ahogando a ese pobre empecil! ¡Es un loco, hijo de puta! ¡Capitán! ¿Qué coño está haciendo? Un interrogatorio, capitán. Ha matado usted a ese hombre. Estos son mis prisioneros y serán evacuados a la retaguardia. ¿Queda claro? Esto es Viendan del Sur. Estos son mis prisioneros y yo me encargo de ellos. ¡Como el jodido cabrón que es lo hará! Le harán el culo pedazo si se atreve a hacer algo. Ahora retírese y entregue a esos hombres. Lléveselos. Lléveselos. Es cosa mía. Así mis hombres me respetan. ¡Capitán! Debería buscar sus propios prisioneros y un buen par de pelotas de paso. ¡Jup! ¡Señor! ¡Asuman manto! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¿Ya habéis oído al capitán? ¡Vamos, chicos! ¡Yo estoy al mando! ¡Vamos! 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 ¿Qué está haciendo? ¿Algo pasando? Con nosotros se los vas a dar a cualquier. ¡Vamos! Jacques Potier A su servicio, señor ¿Para qué se le ha autorizado? Para cruzar el país ¿Usted viaja con esa mujer? Sí, vengo con ella Es parte del programa para educar a los campesinos y a los demonios que colaboran con el enemigo ¿Se traga usted esa mierda? Lo hago por ella Yo solo estoy aquí para protegerla ¿Del ejército francés, eh? De la legión extranjera ¿Por qué ha vuelto Nam? ¿Puedo? Adelante La última vez que vine estuve aquí en Dien Bien Phu Fue una batalla infernal Sí Mil quinientos de los nuestros Solo unos pocos sobrevivimos Heroico y... estúpido Igual que usted Antes con el capitán Yu No desperdicie su valentía con hombres como ese Resérvese para el Viet Cong Deje que se maten entre ellos Estoy aquí para mantener a mis hombres con vida Eso es todo Tu se perdí es el honor ¿Verdad, capitán? ¿Qué demonios quiere decir eso? Que... todo está perdido excepto el honor Nada está perdido, amigo Esto no es Dien Bien Phu Es una conversación estúpida Increíble Increíble Nos iremos al amanecer ¿Irnos? Han estado sobrevolando helicópteros todo el día Iremos al oeste a Amitán ¿De qué tiene miedo, Tuong? Es hora de levantarse y luchar No sé por qué me odia Odia a todo el mundo ¿Pero a mí por qué? ¿Y por qué a ti no? Eres joven Tienes estudios Sí, pero si te conociera como yo no tendría envidia ¿Es un chicle lo que tienes en la boca o te estás mordiendo la lengua? Joven, eres un mal ejemplo ¿No sabes qué tienes que compartir con tus camaradas? Vale, 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 vale Te olvidas de lo bien que te trato ¿Cómo voy a olvidarlo con la de veces que me lo recuerdas? ¿Qué hago con lo de Koi? Lo único que quiere es matar americanos El problema es que ve que Tuong te hace más caso a ti que a él Fan, yo no busco eso No tienes por qué Simplemente es así ¡Eh! Hay una fiesta esta noche Es un buen momento para cambiar eso Simplemente busca a Koi durante la sesión de Kim Kao Intentará criticarte delante de los demás y hacerte quedar mal No tengo nada que temer Nada excepto esa cara tan fea ¿Sí? ¡Bravo! Camaradas, he encontrado la solución para el problema de los americanos Lo único que tenemos que hacer es decirles a los chinos que los americanos son muy sabrosos y traerlos para la cena Los americanos huelen tan mal que incluso los chinos se negarían ¡Bravo, camarada! ¡Compañeros! Me alegra mucho que estáis disfrutando esta noche como le gustaría a nuestro general Jab sobre todo en tiempos tan difíciles como estos Pero continuaremos luchando mientras los americanos sigan pisando nuestras tierras. Las hermanas Chang expulsaron a los chinos hace muchos años y murieron con honor. Y para eso debemos estar preparados. Nosotros sacrificaremos nuestras vidas por la nación. El camarada Ho comprende esto muy bien. ¿Verdad que sí, camarada Ho? Sí, camarada Koi. Debemos compartir nuestras responsabilidades. Así lo hemos hecho hasta ahora y así seguirá siendo. Sin embargo, tu dedicación parece ser solo, para ti mismo. Intentando impresionar a tu superior, el capitán Tuong. Buscando cualquier oportunidad, ¿no es cierto? Solo cumplo con mi deber, camarada. Estoy aquí para obedecer y morir si es necesario, nada más. Usted confunde mi necesidad de colaborar con un falso orgullo. Pero la única recompensa para mí sería la victoria para todos nosotros. ¿Recompensa? ¿Como la que te ofrece nuestro capitán mientras ignora las hazañas de los demás? Se equivoca, camarada Koi. La valentía y dedicación nunca se pasan por alto. Pone su rabia donde no debe. Yo hablo libremente por mí y por todos nosotros. Y digo esto para que lo escuchen todos. Hoy he sido testigo de una gran hazaña. Y por ello el capitán Tuong le ha expresado su confianza. Ya es suficiente a Ho. Su valor es un ejemplo a seguir por todos. Hoy, 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 hoy No, 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 no. No lucharemos esta noche. ¿Por qué no? Hay luna llena y la noche es clara. Ojalá llegaran las lluvias. Yo viví en Saigón y pensaba que solo los agricultores rezaban para que lloviera. Bueno, chico de ciudad, ahora ya sabes que no. Las plantas las necesitan para crecer y nosotros para escondernos. Pam, algunos dicen que una vez que matas a tu primer hombre, te acostumbras. Yo no puedo. ¿Puedes tú? Ya no pienso mucho en eso de matar. No desde que perdí a mi familia. Siempre he querido ser granjero como mi padre. Lo único que me queda es la venganza. Mi padre me enseñó la belleza de la vida. Me sigue pareciendo muy difícil olvidar lo que aprendí. Tienes que hacerlo. Ahora eres un soldado. ¿Es que no luchas también por venganza? Quizás. No lo sé. Suena demasiado sencillo, Pam. Vivíamos en Saigón. Mi padre era maestro. Un día le enviaron al Delta para que enseñara en la escuela. Y cuando llegamos había soldados del gobierno. Él no tenía los papeles. Pensaron que era un viejón. Y lo mataron. No sé si lo que siento es sed de venganza, pero sea lo que sea. Me está consumiendo el alma, camarada. A veces creo que no podré soportarlo por más tiempo. Quizás no puedas. Pero no tienes más opción que seguir luchando. Eso es todo lo que hay, Pam. Por ahora... Sí. Este es el sector que vamos a explorar. Reconocimiento e informes de movimiento, sobre todo alrededor de este pueblo llamado Mi Tang. Se abrieron paso por aquí, a unos cinco kilómetros. Acondicionaron bien el terreno y se deshicieron de una decena del Viet Cong. Creo que es algún tipo de fuerte. ¿Transportaban artillería? Nada. Solamente fuego terrestre. Después se largaron de allí perdiendo el culo. Me trasladaré allí con una docena de hombres. Nos comunicaremos cada dos horas. Estarán bajo el manto de... El teniente Dan Brown. Eso también va por usted, capitán. Mis superiores jamás lo permitirán, capitán. Ah. Entonces puede quedarse en la retaguardia. La retaguardia se le da muy bien, ¿no, capitán? Disculpe, teniente. Disculpen. Caballeros, nuestro objetivo es Mi Tang. En aquel momento yo no lo sabía. Pero el enemigo había puesto su objetivo en Mi Tang. Estaba a punto de convertirse en el escenario de una ofensiva masiva. Muy pronto, conocería a Ho. Ho, ven aquí. El poblado se llama Mi Tang. Los nuestros han ido allí para informarnos. Fan está con ellos. Tú vienes conmigo. Sí, camarada capitán. ¿Qué tal? No, muy bien. Vienen de Saigon para denunciar a mis hermanos luchadores. Mintiendo a la gente. Diciéndoles que son libres. Su nombre es Canly. Está viviendo en la vieja casa francesa. El gobierno aprecia lo duro que trabajáis en la tierra. Por eso solicito vuestra colaboración. Con la garantía de que las tierras serán distribuidas de manera justa. No os dejéis engañar ni amedrentar por estos bandidos que se llaman a sí mismos luchadores para la libertad. Dentro de diez años seréis propietarios de estas tierras legalmente. La mediación se realizará muy pronto tras la ofensiva del TEP y después comenzará la distribución. Eso es lo único que oímos del gobierno. Echamos a los franceses y aún no tenemos tierras. ¿Cuándo vamos a poder alimentar a nuestros hijos? ¿Cómo te llamas? Santui. Bueno, Santui. Te agradezco que tengas el valor de pronunciarte. Eso es importante para una democracia como la nuestra. Los Vietcong vienen y nos dan las tierras. Dicen que nos pertenecen y que siempre será así. Dicen que ustedes vienen con engaños y más engaños hasta que nos hagamos viejos. ¿Y dónde están los papeles que os las conceden? Debéis ser pacientes. Nuestro éxito depende de ello. Nuestro gobierno trabaja por los intereses de los ciudadanos. Nos acercábamos a Mitang, pero aún no habíamos encontrado una mierda. Así eran las cosas con el Vietcong. Podían estar justo enfrente de ti sin que los vieras. ¿Esa puta morirá? ¿La mujer? El enemigo es el enemigo. Espero que disfruten de nuestra humilde comida. Esto es un festín para nosotros. Sí que lo es. Son tiempos difíciles. Es licor de arroz para nuestros amigos. Esto es fantástico, camarada Shin. ¿Verdad que sí, Jo? ¿Jo? ¿Jo? No lo he probado nunca. Esta es tu oportunidad. Mi amigo es un chico de ciudad. Sírvele, sírvele. Vamos, fuera. Esta será una larga noche, Jo. Podemos beber un poco. Jo, ¿qué sucede? Me han ordenado matar a una mujer. Estoy preocupado. ¡Verdad! 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 No. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí estará, con su hombre francés. Nos encontraremos en el puente. ¡Gracias! 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 No tardes. Ahora vuelvo, cariño. Espera. ¡Gracias! 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 ¿Está muerta? ¿Qué sucede? Nada. Vuelve con el Capitán Tuong e infórmale. Somos activistas del Frente de Liberación Nacional. Hoy venimos a Mitán como amigos y camaradas. Aquí, a mis pies, podéis ver la base de la justicia revolucionaria y el destino de aquellos que traicionan a nuestra gente. El Frente de Liberación Nacional. ¡Ya! ¡Sí, señor! ¡Dome posiciones! ¡Sí, señor! ¡Aquí india uno bravo! ¡Esto es una emboscada! ¡Es una emboscada! ¡A cubierto! ¡Es una emboscada! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Desplegaos! ¡Suscríbete al canal! ¡Un oficial americano! ¡Buen trabajo! ¡No, no, no, no! Tuvieron que morir muchos hombres valientes para darnos cuenta de que el fortalecimiento del enemigo era real Esa información nos había sido muy útil en aquel momento ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Este es mi prisionero! ¡No más muertos! ¡Estás actuando como un traidor! ¡No soy un traidor! ¡Cogedlos! El oficial es mi prisionero y haré con él lo que quiera. Me forzaron a marchar durante horas, con una ración de agua diaria. A veces sorprendía a Ho mirándome fijamente. No puedo imaginar qué demonios pasaría por su cabeza. ¿No simpatizas con el viejón? ¡Estamos luchando por vuestros hijos! ¡Déjale en paz! ¿Qué? Lo que has oído. Era necesario asustar al granjero. Ya lo estaba. Suficiente. ¿Cuál era el propósito de vuestra patrulla? ¡Romperos el culo! Es tu prisionero, Ho. Deberías ser tú quien se encargara de él. Deberías llevarte tú el mérito, ¿no, Koi? Míralo ahí abajo. Es ambicioso y estúpido. Si sigue así, lo matará. Mientras ellos dormían, a mí me mantenían despierto. Mientras comían, yo me moría de hambre. Mientras ellos descansaban, a mí me torturaban. Ya es suficiente, camarada. Yo vigilaré al prisionero. Descansa un rato. Koi ha ordenado mantenerlo despierto. Lo sé. Vete. ¿Es tu turno para hacerte el tipo duro? No. 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 ¿A dónde me llevan? Al norte. Podrías haberme matado. Mis órdenes eran mantenerlo despierto. Responderás por esto. Solo ante el Capitán Tuong. Capitán Tuong. Podría haberte matado. Es un camarada. No estés tan seguro. Fan, ¿confías en mí? ¿De qué estás hablando? Por supuesto. Ve a hablar con el Capitán Tuong. Cuéntaselo todo. Dile que yo me encargaré del prisionero. ¿Cui os matará a los dos si dirá que eráis traidores? No si consigo entregarlo primero. ¿Por qué este americano significa tanto para ti? Es uno de tantos de los que tenemos que matar. Sí. Pero sucedió algo con este hombre. ¿Recuerdas cuando lo capturamos? Sí, lo recuerdo. Te apuntaba con su arma. Así es. ¿Y? Pues que podía haberme matado y no lo hizo. Porque no le dejé hacerlo. Por eso fue. No, había algo más. Pude verlo en sus ojos. Llevamos más de un año luchando juntos. Y a veces tienes esas locas ideas. Tengo que hacer esto, Fan. Aunque pueda estar equivocado. Nos han dicho muchas veces que el fin justifica a los medios. Pero no de esta forma. No sé de qué estás hablando. Lo único que sé es que tengo un amigo que está muy loco. Pero haré lo que me pides. Ahora vete. No. ¡Shh! ¡Shh! ¡Ponte ahí! ¡Arrodíllate! He dicho que te arrodilles. Las manos detrás de la espalda. Eres prisionero del Frente de Liberación Nacional. Voy a entregarte con vida. Intenta escaparte y entrego tu cabeza. ¡Levanta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para! ¿Dónde me llevas? ¡Para! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para! 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 ¡Oh! ¡Oh! He escuchado que te llaman así. ¡Jo! Es tu nombre, ¿verdad? Así es. Mi nombre es Kini. ¡Camina más rápido! Tres hombres conmigo. Envíe el resto a mi tang y que informen. Dígale al Capitán Tuong que estoy buscando al traidor Ho. Tres hombres conmigo. 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 Camarada. Es usted un hombre valiente. No entiendo lo que dices, ojos grandes. En casa los putos hippies de mierda se habrían emocionado con esto. Muévete. Muévete. ¿Necesita ayuda, camarada? ¿Qué lleva ahí? A mi nieto. ¿Quién lo mató? Hombre como usted. ¿No? ¿Qué pasará cuando lleguemos donde está su gente? Usted responderá por sus crímenes. Y, como oficial, le pedirán información. Si se niega, tienen medios para hacerle hablar. Una mierda es lo que obtendrá de mí. Entonces morirá. Sé la vi. Así es. No lo entiendo. Yo lucho por mi país. Mi dedicación es para el pueblo. Han insultado nuestra dignidad. Nos han quitado las tierras. Tierras que les habíamos ganado a los franceses. ¿Por qué luchas tú, ojos grandes? Soy un soldado. Mi país me reclamó. No deberías. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué edad tienes tú? La suficiente. Diecisiete. ¿Tienes novia? ¿Eh? Yo tengo una. Y un hijo más o menos de tu edad. Allí, en el mundo real. ¿Dónde? En mi casa, en Chicago. ¿Sabes dónde está? He visto películas americanas. Quizás vayas allí algún día. Seguro algún día. ¿Has tenido miedo alguna vez, Kim? Tengo miedo a que me ofrezcas uno de esos. Un manjar del viezcón. ¿Te gustaría matarme, eh? No voy a dejar que me lleves de vuelta con vida. Y muerto no te sirvo de nada. Deja que me vaya. Diles que me escapé. No te culparán. Le estás hablando a un soldado. No te olvides de eso. Igual que tú. Supongo que los dos estamos jodidos. Siempre hay unas personas más jodidas que otras. Muy pronto nos iremos. Tenía que regresar para informar. Miles de vidas dependían de ello. Estaba empezando a respetar a Ho. Pero lo habría matado para poder escapar. No puedo lavar con las manos atadas. Es demasiado profundo. ¡Hijo de puta! Es un puente sumergido. Ahora entiendo por qué en las fotos aéreas nunca se ven los puentes. Él es. Muchísimas gracias. Un puente sumergido. ¿Por qué? ¡Han estado aquí! ¡Pararemos aquí! ¡Corta! ¡Corta! Siéntate ahí. Las manos a la cabeza. Las manos a la cabeza. Las manos a la cabeza. La pibra de la cabeza y que la tenía acción dependiente. Y ya está. El cuchillo. Tíralo por ahí. Podría usarlo para comer algo más. ¡Aún tienes mucho que aprender! ¡No! ¡No tienes por qué temernos! ¡Somos tus camaradas! ¡Estás confuso! ¡Nosotros te comprendemos! ¿En serio, camarada Koi? Dame tu prisionero. Yo lo entregaré y tú no serás deshonrado. Nos presentaremos ante el Doutran y diremos que es por tu espíritu particular. ¿Y el americano? Ya no será tuyo. Olvídate de él. ¡Recuerda quién es este hombre, camarada! Te haré responsable de esto, Koi. Mejor cállate, Ho. Este hombre es un traidor. Pero ya ha habido suficiente muerte entre hermanos. Yo hablaré en tu favor. Ahora el prisionero es mío, camarada. ¡Por eso han venido! ¡Quieren mi tang! ¡Regrese con los hombres a mi tang! ¡Adviértalos! ¡Camaradas, volvamos a mirar! ¿De cuántos soldados disponen ahora? ¿Un batallón? ¡Que te jodan! No importa. Estamos preparados, ojos grandes. ¡Camarada, Ho! Este hombre ya no sirve de nada. Tendrás que matarlo. ¡Hazlo! ¡Acaba con él! ¡Aaah! 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 por suerte me encontró un helicóptero de evacuación y pude informar a tiempo me limpiaron las heridas y me enviaron de vuelta a mi unidad comenzó entonces el ataque a mi tan i fíjate brisa vamos tenemos que evacuarnos si lo sé pero lo principal ahora es luchar ¡Suscríbete! 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 ¡Aprende! ¡Aprende ahora! ¡Aprende ahora! ¡Aprende! 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 Amén. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Nos vamos! ¡Ahora! ¡Yo me quedo! ¡Te quedarás solo! ¡Es justo lo que quiero! ¡Nos vamos! ¡Falvo 3! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Harry! ¿Qué tenemos aquí? ¡Morteros y lanzagranadas, señor! ¡Necesitamos un lanzador para esto! ¡Ponme una ahí! ¡Falvo 3! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estamos llegando! ¡Ya veo vuestra posición! ¡Agarraos a vuestros asientos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Aragraos a vuestros asientos! No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Alguien ha pasado por aquí! ¡No dispares! ¡Sargento, por aquí tenemos algo! ¡Tiene una granada, señor! ¡Ya lo veo! ¡No disparéis! ¡Alto el fuego todo el mundo, ¿está claro? ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Alto el fuego! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡Un médico! ¡Un médico! Después de que se llevara a Nahó, encontré su diario, tendido donde él había caído. Me enteré de que se había salvado. Nunca volví a verlo. Pero entonces comprendí que al otro lado del cañón de un arma, siempre había otro hombre, igual que yo. Nunca volví a verlo. Nunca volví a verlo. Nunca volví a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!